Bueno Rubén, hasta los instantes finales del partido creo que el más cómodo de la temporada, por lo menos aquí en casa, en cuanto a la actividad. Sí, bueno, creo que hemos hecho un muy buen partido, hemos dado mucha velocidad al juego, hemos interpretado muy bien donde teníamos que hacerles daño y es verdad que con el 2-0 hemos bajado un pelín, no digo mucho el acelerador, pero un pelín, luego hemos vuelto a apretar en el descanso, después del descanso, a ver si conseguíamos el 3-0 y la expulsión casi nos ha perjudicado más que favorecido, porque creo que nos hemos relajado un poquito, pero el partido en sí ha sido francamente bueno, creo que el resultado ha sido mucho más adultado y al final nos hemos ido con un 2-1, me quedo con la espina de otro gol ahora un parado, que nos hacen por falta de intensidad en esa acción, en la que nos rematan jugador solo, que creo que tenemos que, aunque no quede nada de tiempo, hay que apretarlo, hay que intentar que no te rematen porque te queda ese pequeño más sabor de boca, pero muy contento porque son 3 puntos super importantes, ante un rival que es un gran equipo, que es verdad que les faltaba el delantero, que creo que es un granísimo jugador en la categoría, pero nuestro equipo está funcionando cercamente bien, atacamos, defendemos bien, generamos ocasiones, nos hacen pocas y hay que estar muy contento porque lo que hemos trabajado durante toda la semana, a veces se felicitan a los chicos porque se ha hecho en el campo a la perfección. ¿Sigue llegando gente nueva a participar de 0-11 titular y además sin demostrar ningún tipo de carente y siguiendo la línea motivista de los que había participado en entonces? Sí, intentamos que todos estén activos y enchufados, es verdad que hay algunos jugadores que están entrando un poquito menos porque no encontramos el momento, o el partido idóneo a lo mejor para incustar, pero bueno, sí que es verdad que últimamente estamos haciendo 2-3 cambios en la alineación titular, el equipo no lo está notando, incluso creo que vamos a mejor y a partir de ahí pues es, como les he dicho, animarles, al que esté jugando que no baje el ritmo, al que entrar menos, que siga apretando para entrar más y el que no está convocado pues que siga trabajando que tenga su oportunidad. Porque estoy viendo que de una semana a otra hay jugadores que no están convocados y de repente están en el once titular la semana siguiente y jugadores que están en el once titular salen de la convocatoria. Al final creo que es una manera de tener listos activados, de momento no se está funcionando y ya te digo muy contento con el equipo, que creo que estamos compitiendo sinceramente y francamente bien. Los vientos se ponen arriba, los empates, derrotas, te ponen abajo, estamos igualados el grupo, ahora en teoría toca visitar campos o recibir a gente que está en la parte baja de la certificación, pero igual hay que confiarse. O para nada, el domingo vamos a Marino El Banco, que es un mítico de segunda B, que tiene una gran plantilla que cogió una dinámica mala, pero había ganado iba a 0-3 en Alenteiro, que es un campo complicadísimo, lo vimos la semana pasada a los 25 minutos, y nos vamos a enfrentar un rival muy fuerte. Sí que lo habíamos planteado ahora estos cinco partidos desde que los seis con Arosa, Arosa de Eteiro, el de hoy Marino, Ceares y Llanera, eran muy importantes para poder asentarnos bien en la clasificación, y de momento estamos sacando puntos, estamos compitiendo bien, y ahora estos tres partidos antes del día de Salamanca tenemos que afrontarlo como tres finales y a ver si somos capaces de conseguir la mayor posibilidad de puntos que seamos capaces para no pasar a puntos. ¿Dónde vea el rival de Eteiro que tiene en la temporada? Bueno, es otro típico de segunda B, otro equipo con experiencia, que compite bien, así que es verdad que no sé si es porque hemos estado francamente bien en el partido, pero nos han generado poco, porque es un equipo que lleva 16 goles a favor, nos han hecho un gol al final de balón parado, y quiero recordar que Guillén no ha tenido para ninguna, no sé si me equivoco, en todo el partido nos han hecho poco peligro para el bagaje defensivo que lo tienen, eso habla bien de nosotros, pero les veo en la parte media alta relativamente seguro, porque el año pasado estuvieron a punto de subir a primera vez, y compiten bien, y su campo es muy fuerte.